Así es, volvemos con las atenciones de servicios de cercanía hacia los vecinos. En este caso el operativo Mascota Saludable, que es un operativo de salud pública municipal que involucra castraciones, vacunaciones y atención veterinaria gratuita para los vecinos, en este caso del barrio Loma Linda e inmediaciones, que mañana en la canchita del barrio van a tener este operativo para poder acercarse. En el caso de las castraciones solamente hacemos la salvedad que se va a atender con los turnos que previamente ya se habían otorgado y que luego con las suspensiones de la actividad quedaron postergados. En el resto de las atenciones solamente debe acercarse al vecino. En ese sentido le pedimos que lo hagan con enorme responsabilidad, que mantengan y respeten la distancia, las filas que se van formando, que siempre son acotadas porque en el caso de las castraciones ya se da por horarios, ya se dan franja horario para la atención de las castraciones de los animales y en el resto de los servicios que nombré hay personal municipal también controlando esto, pero siempre remarcamos que depende de cada ciudadano, de cada vecino, cuidarse y cuidarnos entre todos. Nuestros operativos integrales de delegaciones móviles vuelven este día jueves y viernes. Vamos a estar retomando en el barrio Ponce, que era donde había quedado suspendido hace dos semanas. Vamos a estar en el predio que está ubicado en Rómulo Artieda y Niela del barrio y vamos a estar dividiendo en dos días, como veníamos haciendo en este contexto de pandemia, para evitar la aglomeración, para poder una atención integral en el mismo lugar, pero sin que la gente corra ningún riesgo. Por eso el día jueves vamos a estar haciendo toda la atención de salud, todo lo que tiene que ver con salud municipal y provincial, todo tipo de atenciones que ya conocen que hay, todas las prestaciones que hay en estos operativos, sumado al equipo del IPS, del Instituto de Provisión Social, para los trámites que requieran hacer las personas beneficiarias de este instituto. Y el día viernes vamos a continuar con el resto de los trámites que involucran el operativo Mascotas Saludables también, que se podrán inscribir el día anterior, el mismo día jueves podrán inscribirse o en la delegación o en el operativo de los vecinos que quieran utilizarlo. Vamos a estar con SUBE, vamos a estar con IPS también, vamos a estar con Garrafa Social y con el resto de las prestaciones que habitualmente brindamos en estos operativos de cercanía. Recordemos que en todos los casos no podrán ser ni atendidos, ni podrán asistir a ningún tipo de las prestaciones si no utilizan el tapabocas. En cuanto a la distancia pedimos que se mantenga, que se respete, el equipo municipal está ahí, pero siempre remarcamos, recalcamos que cada vecino, cada persona tiene que ser responsable y no juntarse, no aglomerarse, no compartir mate, no estar poniéndose en riesgo porque estos operativos precisamente se hacen al aire libre, en un lugar de cercanía para que ellos no tengan que trasladarse y no buscamos que en ese lugar sea precisamente donde se pongan en riesgo.